Es correcto. Señor Lozano, hay por allí rumores a lo interno de la propia Caja de Seguro Social de que el actual director de la entidad, aprovechando a esta Junta Directiva, intenta reelegirse y estaría fraguando su propia nominación. ¿Ustedes han escuchado algo de eso? En lo absoluto. Nosotros, como Junta Directiva, nos mantenemos en la instancia en la que estamos. Nosotros prácticamente no cruzamos más que palabras con el director general en el momento en que él participa en lo que es el pleno de la Junta Directiva. En realidad, nosotros vemos muy poco al director general. Yo siento que si esas son, por decir, pretensiones de él como candidato, él en su momento, cuando se reciben los documentos o si él está habilitado para eso, pueda proceder o no. La realidad es que nosotros desconocemos realmente esto. Sin embargo, don Álvaro, si queremos... Yo por lo menos quiero expresar las repercusiones que han tenido en algún momento las palabras de su excelencia, señor presidente, con respecto a las organizaciones, puesto que luego de que cambió el gobierno del presidente Varela y se estableció el gobierno del presidente Cortizo, se hicieron las escogencias. En el caso mío, yo, conforme a lo que establece el artículo 32 de los estatutos de la coordinadora de gremio, concedí el espacio a la vicepresidenta para que ejerciera mis funciones con la finalidad de coordinar actividades, ya que yo estaba trabajando con una asignación por parte de su excelencia, y el ministro de salud para trabajar dentro de su equipo. Han pasado los años. Yo nuevamente me activo. Se le retorna a sus funciones de vicepresidenta, a la señora Virginia León, que lamentablemente está en un acto de rebeldía en estos momentos, tratando de hacer prácticamente unas elecciones sin cumplir con el debido proceso, con la finalidad de tratar de sacarnos dentro de lo que es el contexto de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, y sacarnos de la presidencia sin haber cumplido con lo que tiene que ver con los procesos de rendición de cuentas, que es lo que nosotros estamos solicitando, en el caso de las finanzas, etc., y que va en detrimento realmente de todo lo accionado hasta este momento dentro del contexto de lo que es la Junta Directiva de la Coordinadora, en donde prácticamente se han dado una serie de violaciones a los estatutos, en donde se ha usufructuado del cargo, toda vez de que en los tiempos en los que tenía que participar a nivel gremial, utilizaron los espacios para irse a estudiar, para irse a viajar, borraron una serie de informaciones de la Coordinadora en el Instagram, ha generado un WhatsApp con la finalidad no de integrar, como aparece en el artículo 1 de la norma de la Coordinadora, sino que muy por el contrario están buscando la forma de, antidemocráticamente hacer un golpe de Estado, puesto que están haciendo un llamamiento ilegal a una asamblea extraordinaria, en donde se les ha advertido que eso puede tener repercusiones penales por los efectos de lo que están haciendo e induciendo a ciertos presidentes a no presentar lo que es el informe de finanzas, lo que es la rendición de cuentas, prácticamente de la gestión que ellos realizaron, y crea una ilegalidad toda vez de que no hemos podido valorar el actual de ellas, tanto Kenia Batista como Virginia León, en lo que tenía que ver directamente con el actual de la Coordinadora. Entonces se está haciendo daño, se está actuando ilegalmente, producto justamente de que estas personas están aprovechándose de los momentos políticos para tratar de causar daño. Guau, sí que hay fuego también a nivel interno de esta organización. Es correcto, hay un sectarismo, don Álvaro, hay un sectarismo por parte de algunos grupos, mientras a otros no se les informa, entonces tratan a través de argucias legales de dar a entender que sí, que un porcentaje de las personas están solicitando una asamblea, pero resulta que, una asamblea extraordinaria, pero resulta que por la calidad de los temas a tratar, yo hice la convocatoria a una asamblea general con la finalidad de que se dé la rendición de cuentas a todos los presidentes de gremio, pero Virginia León y Kenia Batista han adoptado un sectarismo en donde algunas organizaciones ni siquiera fueron comunicadas, un miembro de junta directiva no ha sido considerado y todas las cosas se están haciendo a espalda mía, lo cual es totalmente ilegal, porque quiero aclarar, nosotros nos corresponde hacer elecciones, pero nosotros tenemos que hacer rendición de cuentas primero, antes de poder hacer un llamamiento que me corresponde a mí como representante legal de la coordinadora hacerlo, y no de manera individual la secretaria, y mucho menos la señora Virginia León, que en estos momentos no es la representante legal de la coordinadora. Bien, señor Miguel Ángel Eduard, dígame dos cosas. Una, ¿ya se han matriculado candidatos o aspirantes a la dirección de la Caja del Seguro Social a este momento? Sí, tengo entendido que sí hay un grupo de personas o hay personas que han estado presentando su documentación. Esta documentación se presenta a través de Secretaría General, y todo el que tiene interés en llegar a ese nivel de dirigir la Caja del Seguro Social tiene que llevar su documentación a la Secretaría General de la Caja del Seguro Social. ¿Qué documentación? Bueno, cuando se hizo la convocatoria, ahí va intrínsecamente, está establecido qué tipo de documentación debe presentar ante la Secretaría General. La Secretaría General, una vez cerrado el periodo de presentación de documentación, comunica eso, eso entonces pasa a la Junta Directiva, esa comunicación, para que la Junta Directiva conforme, ya vuelvo y repito, la Comisión Ad-Hoc, que es el filtro, quien va a revisar la documentación, si todo está en debida forma, para proceder y evaluar y colocar un puntaje mínimo de participación para que esos, los que llegan a ese puntaje, entonces pasen a Junta Directiva para su evaluación. Hay muchos comentarios en la calle de que los miembros de la Junta Directiva reciben beneficios, privilegios, piden favores, se les nombra familiares, amigos, conocidos, dentro de la caja de seguro social. ¿Qué puede decir Miguel Ángel Eduard que ha vivido esta experiencia en los últimos años representando al sector obrero sobre estos comentarios? Mira Álvaro, yo considero que que la pregunta es acertada y buena. Mira, yo estoy seguro que los miembros de la Junta Directiva no andan en ese tipo de cosas, pero te puedo hablar por mí. ¿No? Te puedo hablar por mí. Tú puedes revisar la planilla de la caja de seguro social, revisar esa planilla y mirar si en esa planilla está nombrado alguien pariente mío. si está nombrado en la caja de seguro social. O pregúntele al director o a quien tenga preguntarle si yo le he ido a pedir favor para que nombren un pariente mío. Nadie, nadie pariente mío está trabajando en la caja de seguro social porque yo lo haya recomendado. Te lo digo con propiedad Álvaro. Tú me conoces bien y sabes como yo soy Álvaro. Yo prefiero estar en las condiciones que está antes de crearme una situación de descalificación y descrédito. Que la gente puede sospechar y decir dígalo. Pero yo sé quién soy y sé lo que hago.